La gorra te tape un poquito el sol y ves, pero la jugada, cuando te llega la pelota tienes que alzar la cara y tienes que mirar, ¿no? Pero en Mendizorroza es uno de esos campos que pega el sol, caída la tarde, en una de las porterías. En Balaídos pasa exactamente igual, o sea, está acostumbrado a Guaita. ¡Uy, espera que viene Quique García, que bien se va! ¡Gol del Árabes! ¡Gol! ¡Gol de Giuliano, Simeone, marca el Árabes en la jugada, siempre percutiendo por mediación de Quique García! ¡Qué dolor de muelas, qué pesado, qué vaca en brazos, qué castigo para los defensas! Se va, la toca para Giuliano y el chaval, que el otro día hizo un partidazo contra el Atlético de Madrid, finaliza y pone a su equipo por delante. Se adelanta el Deportivo a la vez, marca Giuliano Simeone. ¡Gol de Deportivo a la vez, uno! ¡Celta cero! En serio, o sea, no es un delantero talentoso, no es un delantero alto, fornido, que vaya al remate, y sin embargo, es un futbolista que ofrece un rendimiento muy alto. Mira, esto es muy sencillo, los jugadores tienen cada uno de sus condiciones. ¡Espera! ¡Guridi! ¡Gol del Árabes! ¡Gol! ¡Del Deportivo a la vez, señoras y señores, pasen y vean! La verbena de la paloma, el balón para Guridi, en un fallo defensivo del Celta, lamentable, balón para Guridi, se queda solo, mano a mano, y define, cruzado, claro, abajo, para batir, aguaita, hace el segundo, marca, John Guridi. ¡Y! ¡A la vez dos, Celta, que atrás es muy blandito, cero! ¡Chuta y... ...tarjeta, y la falta ha sido a Juliano, que quería encarar a por el segundo gol. El partido de Mingueza... Sí, es para enmarcarlo. Por lo tanto, la siguiente generación de Simeone la tiene que fichar el Deport, ¿no? Sí, correcto. Si Juliano tiene un hijo... Y dentro de 20 años, marcará contra el Celta. Eso es lo que tiene que hacer. ¡Balón servido al interior del área! ¡Gol del Álaves! ¡Gol! ¡De Benavidez! ¡El centro lateral! ¡La defensa invisible! ¡Y Benavidez! ¡De cabeza! ¡Aplacer! ¡Seña! ¡Firma! ¡Rubrica! ¡El tercero! ¡Y la victoria de los babazorros! ¡Marca el Alavés! ¡Ay, el Celta! ¡Madre mía! ¡Qué manera de defender! ¡Defensa invisible! ¡Marca Benavidez! ¡Marca Benavidez! ¡Balavestres! ¡Celta cero! ¡Balavestres!